¿Qué es el Papa? Él pensó que su elección había sido la del 2005 y sin embargo fue tan profundo lo que dijo como lo que dice permanentemente que inmediatamente picó en punta y fue elegido pontífice. Siento que es el momento, con siete encuentros presidenciales con el Papa Francisco desde marzo del 2013 que fue electo al día de hoy, creo que están muy óptimas las relaciones entre la Argentina y el Vaticano. ¿Cómo explicás que no lo haya llamado todavía Macri? Mirá, ahí cuenta Mons. Cárcer que es el ceremonieri del Papa, que el protocolo vaticano no establece esto y yo como de protocolo, como decía antes, me sigo a los que más saben. El Papa es muy peronista en su formación. Lo que pasa es que el peronismo está fundado en la doctrina social de la iglesia, en la Rerum Novarum, en la Cuadragésimo Ano y hay muchos, bueno, Perón se ocupó mucho de tratar de... Pero él era Bergoglio al comienzo, por lo menos, siempre estuvo en Guardia de Guerro y en sectores del peronismo, ¿no? Él no estuvo, él me contó, él era amigo de algunos... Guardianes. Algunos cuadros del pensamiento. El Papa abreva mucho lo político, abreva... ¿Pero es peronista o no es peronista? Los peronistas somos francisquistas, me gustaría decir. Le escuché una definición al Papa extraordinaria. La misericordia es la aptitud del alma para poder perdonar a otro. Sería lindo que a los argentinos nos agarre ese espíritu misericordioso. Yo tengo orgullo de la Argentina. Si me sirvió de algo este tiempo en Roma es ver cómo nosotros fuimos educados en nuestra sociedad, donde yo en mi colegio tenía el turquito, el rusito, el tano, el gallego. Nosotros fuimos educados en convivir con el otro que viene de un lugar distinto del que vino mi familia. Grieta es la de los republicanos con los demócratas. Yo la verdad que la famosa grieta de acá es broma. Yo creo que el 2017 nos toca de vuelta, porque él no repite continente. O sea, en el 2016 va a ir a México, febrero, creo que, y más el año extraordinario jubilar, va a salir poco de Roma. Entonces creo que el 2017 es nuestro año. Estuve con Mauricio Macri el mismo sábado que yo me embarcaba a Roma. Yo le pedí una entrevista. La entrevista fui, la tuve en su casa ese sábado que me iba del año pasado y me puse a disposición, como me puse a disposición de Scioli. Yo creo que ya debe estar trabajando Santiago de Estrada. Si a mí me dicen qué es lo que tengo que hacer, permíteme que se lo diga a él, qué es lo que yo podría hacer, pero haría todo lo que me pidan para establecer el vínculo recién acabado de asumir.